Buenas noches, pues parece que hay una falla a nivel nacional en el servicio de Easy en Internet y también en el servicio de Google. Aquí podemos ver las principales ciudades que están afectadas por la falla en Easy. Al parecer es Ciudad de México, Tijuana, Mexicali, Ecatepec, Naucalpan, Tula. Y vamos a ver aquí las fallas que también se presentan en Google. Aquí la tenemos abierta. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara presentan principalmente errores en el buscador, en Gmail. Pero aquí lo importante es que en esta noche de luna llena, vemos cómo están algunos servicios básicos con estas fallas. Telcel, Easy y Google. Hace un momento estaban color rojo, ahora está un poco naranja, pero vemos que desde las 6 de la tarde y a las 9 de la noche, hace una hora y media, y ahora mismo está en uno de los momentos más altos de sus fallas, principalmente en el sitio web y en el logueo de varios servicios. Si presentas alguna falla, por favor, compártela en los comentarios. Se trata de Google y de Easy. Easy Telecom, Easy que es uno de los servicios que con más regularidad se tienen. Aquí también desde las 7, pero el momento más alto, 9 y media de la noche, a las 10.18 y ahora mismo, 10 y media, 10.30. Incluso el 26 de abril también estaban reportando fallas y en Easy, el 2% es en telefonía el problema, el 1% en el sitio web, pero la mayor parte obviamente es en el servicio de internet. Si tienes alguna falla, por favor, repórtalo en los comentarios, pues para saber cómo es que te está afectando en tu localidad esta interrupción en el servicio de Easy y de Google. ¡Gracias!